Hola, bienvenido al Capitalino. Soy André Leff y esta mañana revisaremos juntos las noticias más importantes. Empecemos. En Nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó durante esta mañana que el pueblo podría realizar la consulta de revocación de mandato en caso de que el Instituto Nacional Electoral se negara a realizarla. Comentó acerca de su confianza en una buena decisión por parte del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación al inclinarse a favor de la realización de un buen ejercicio democrático. En Mundo, Israel ha sumado un país más a su lista roja de destinos debido a la propagación de la variante Omicron. Hasta el momento ya forma parte de Estados Unidos junto con Bélgica, Canadá, Alemania, Hungría, Marruecos, Portugal, Suiza y Turquía, considerados un factor de riesgo para la salud de los residentes. El comité estableció que las medidas restrictivas se pondrán en marcha este miércoles 22 de diciembre y continuarán hasta el 29 de diciembre. Estas son aplicables especialmente para Estados Unidos. En noticias deportivas, las rayadas de Monterrey vencieron 3 a 1 en penales a Tigres y se proclamaron campeonas del Grita México a 21, ganando así el segundo título de su historia. Gracias a la guardameta Alejandria Godínez que, al atajar dos disparos en la tanda de penales, le permitieron a su equipo coronarse en el Estadio Volcán, casa de sus archirrivales. En entretenimiento, se rinde homenaje al director de cine Wes Craven a 25 años del estreno de su película Scream. En la cuenta de YouTube de Paramount Pictures se subió un video recopilatorio de imágenes en el set y comentarios de compañeros de trabajo del fallecido director. Todo esto como parte de la publicidad de la última película de la saga Scream. Hasta aquí las noticias más importantes de esta mañana. Yo soy André Leff y no olvides dar nuestras opiniones en nuestras redes sociales, ni visitar nuestro portal www.capitalino.mx. Nos vemos la próxima.